Turismo Carretera, le dijiste que no definitivamente al Gurí Martínez en las últimas horas. ¿Motivos? Porque lo analizaste, lo pensaste. Los motivos los guardo para mí, el motivo fundamental también y el por qué fue el no, porque Gurí necesitaba una respuesta rápida en función de su programa el año que viene y yo no lo había definido todavía. Como tampoco quería hacerlo perder mucho tiempo y que después mi decisión sea no, le iba a jugar en contra a eso a él. Entonces, nada, preferí decirle que no con los tiempos que necesitaba también y en función de eso seguir trabajando con lo mío y bueno, tranquilo. Son decisiones que no se pueden tomar apuradas, te estás jugando mínimo un año porque nunca pensaría en hacer un cambio a mitad de año, siempre tratar de aguantar un año y para decidir cosas de un año hay que decidir bien. ¿Hoy la balanza se inclina más a la continuidad con el Donto que al proyecto nuevo de Alejandro Garófalo? La continuidad es indefinida, Pablo, y no hay un lado más y un lado menos. Tengo que tener una reunión con el Laucha Campanera, lo mismo con Alejandro Garófalo, que es una muy buena oportunidad porque hoy en día en el TC no encontrás exclusividad en todos lados y el proyecto que está encarando es muy serio y es muy bueno también y eso es lindo, ¿no? Porque quiere trabajar con un auto en el TC, armar una estructura solo para un auto y eso tiene su peso también, tiene su cosa a favor y entre esas cosas voy a decidir, ¿no? Si continúo donde estoy o hago un cambio y con quien primero tengo que hablar es con Laureano porque él me ha dado muchísimo en los últimos años con Chevrolet y de hecho el único Ford que hizo y que haría lo va a hacer por mí porque él es identificado con Chevrolet de toda la vida y eso yo lo valoro mucho, así que con quien primero tengo que hablar es con el Laucha. Te dieron de hecho todas las armas en su momento cuando no estaba muy convencido el Laucha para que pases al Ovalo. ¿Te sorprendió la salida de Lucas Alonso o vos tenías conocimiento de esto dentro del equipo? Sí, obviamente tengo conocimiento en la parte interna del equipo, lo que sí sé, lo que dije siempre, ¿no? O sea, las decisiones las toman ahí tres personas, que es el Laucha, que es Cocoburani y que es Alchupiati. Esos son los tres pilares fundamentales de siempre del equipo histórico, ¿no? Digo esto porque uno a veces escucha cosas y lee cosas que no son correctas. En el caso mío, como integrante del equipo, estoy muy agradecido a todo el trabajo que ha hecho Lucas Alonso para con nosotros, por algo el equipo lo llamó en su momento. Yo solo tengo que reconocer y agradecer su trabajo. No fui yo quien lo saqué del equipo, lo ha sacado, como te digo, estas tres personas porque considerarán otra no sé qué. Lo tengo que hablar con el equipo, yo de hecho estaba de vacaciones y hay que respetarla porque son los que toman las decisiones. El otro día lo vi a Burani charlando en Comodoro Rivadavia, el domingo con Laborito y de hecho Johnny decía, la verdad que con Matías hemos trabajado bárbaro. Nunca tuvo una queja, siempre palabras de aliento. Como que le gustaría volver a trabajar contigo. ¿A vos también con Johnny? Siempre lo va a ver hablando en Comodoro Rivadavia y lo va a ver hablando dentro de un año y dos años porque tenemos una relación excelente con Laborito, incluso no trabajando juntos. O sea, excede... ¿No tiene que ver esa charla con que pueda ser una posibilidad o sí? No, no tiene que ver porque siempre ha sido fuente de consulta Laborito, incluido cuando estaba Luca dentro del equipo, siendo nuestro motorista. Entonces hay una relación más allá de Laborito. Realmente no sé si el equipo la maneja la alternativa o no, porque te repito, ellos son los que toman las decisiones y me voy a enterar la semana que viene. La decisión que tomen, a mí el equipo siempre me ha dado lo mejor. He tenido una campaña excelente dentro del Donto y la confianza con ellos es plena. ¿Vos qué tiempo te tomás cuando decidís qué hacer? Creo que lo más prudente sería cerrarlo antes de la plata. Para los dos lados, ¿no? Tanto para el equipo como para mí, para no andar después corriendo con los tiempos. Gracias por este tiempo. A vos Pablo y un saludo a todos los campeones. Gracias.